Dos los temas calibré, yo y dos barrios Otro matimé se desalama, adiós Buscando la mula a diario Tocando tener lo necesario Dos los temas calibré, yo y dos barrios Otro matimé se desalama, adiós Buscando la mula a diario Tocando tener lo necesario Buenas señoras, gente, dime qué ha pasado, qué ha pasado Yo no entiendo por qué ahora me has parado, me has parado Porque tantas veces acaso pa' algún lado Ni le he respondido y ya me había registrado ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Oye hermano ¿Dónde están los Capo y Catón? Dentro, vamos, vamos Hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien hermano? Todo bien, todo bien, todo bien ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien ¿Qué haces? Estamos aquí Chavales, ¿dónde estamos ahora? En Rivas En Rivas, la toma de la cañada real Yo soy Capo Pues aquí estamos contigo En Rivas, la toma de la cañada real Y bueno, ahora mismo no estamos en la cañada real, estamos al lado, ¿no? Estamos al lado sí, pero estamos aquí al lado, ahora cuando quiera vamos a un paseo para allá Para que vean cómo está la mesa ¿Y ahora mismo dónde estamos? ¿En qué estamos en el kebab, no? No, estamos en Rivas, estamos en un bar de marroquíes Tería Tetuán Tería Tetuán Tería Tetuán, ahí está, mira Bien, bien Aquí en Rivas está bien, mira Tienes para comer bien y todo Es aquí que se suele comer en la zona Sí, aquí es donde se suele comer la verdad Venimos, comemos aquí lo que quieras Bocatas, tacos, tajines, tajines o lo que sea para pasar el rugby, ¿sabes? Como si estuviese en barroquíes, igual Vale, vamos, vamos, vamos a enseñar un poquito Bueno, hermano, ¿por qué empezamos aquí mismo? Ah, porque aquí es donde empieza todo Aquí es donde estamos ¿Y alguien ya grabó aquí algunos videos? No, aquí, Flamín, dejamos esta zona un poquito más, ¿sabes? Más para juntarnos y tal, para grabar tenemos otro Vamos a estar tranquilos ¿Cómo y cuándo comenzasteis la música? Hace unos años, la verdad, ya cuatro o cinco años Pero venimos también de antes, entonces yo solo escribía nada más Luego ya pues empecé a cantar Bueno, bueno, 2018, 2019 pues empezamos ahí a hacerlo Pero bueno, vimos que había que mejorar y tal, por eso paramos Y dijimos, vamos a meternos a un estudio A mejorar la letra, la música, el canto, ya sabes Para que se mejoren los temas ¿Aquí en qué parte de Madrid estamos? Porque, sabes, no conocemos mucho Rivas, Valdemingómez, nada, nada, nada Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos ahora mismo en el sureste de Madrid, la parte del sur Hay Valdemingómez, justo en Rivas, la zona de sector cinco de la cañada Porque la caña tiene como seis sectores, cinco y luego está Valdemingó Que es como ya que está aparte al final del todo Vale, está bien, entonces aquí es la zona más tranquila donde la gente se suele ir Sí, está bien, bien comenzado Y ya está con Marseado Tienes aquí también la alimentación, la carretera Y ya... Y ya muchas formas La carne de la caña puede ser que las fuimos, etc. Que se refretais, 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 etc. Ca peut être des bonbons, Ca peut être des tisanes, Elles font de tout GoldenCBD Déjà, la marque GoldenCBD, C'est de la qualité, De la qualité, De la qualité, Comme on dirait, en España. 40 000 clients satisfaits 20 000 clients réguliers. Des livraison en toda la Francia de 24 a 48 heures. Cuando se dice la calidad, es que Golden CBD es una nota de 4,9 sur 5 sur 13 pilotes, lo que permite de jugar la fiabilidad y la calidad del producto. Bien sûr, si vous voulez commander, todos los los links y los redes son en la descripción. Livraison rapide y discreta de 24 a 48 heures. Y ¡Faites vite! No 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 no! En el código promo GAB, G-A-B, no es más simple. Más 30% sobre todos los productos. Si vous le mettez, ¡Atención! El tren de pase, como se dice, ¡il faut hacer vite! En todo caso, para todos los interesados, ¡Lien en la descripción! ¡Ale a ver Golden CBD! ¡Je les remercie encore una vez por la confianza que me ha hecho por esta video! Y, por eso, ¡on va salir del PENX! ¡Vamos a ver el pueblo! Hermano, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el bar de mi colega. ¡Vamos a tomar un café con ustedes! ¿Y qué tal? ¿Aquí donde te suena? Sí, venimos a acercarnos, echamos unos pachis, ya sabes. Relajarnos tranquilos, fuera de la civilización. Me dijiste que hay varios sectores aquí en la Canadá Real. Sí, son tres aquí, son seis. ¿Y ahora estamos en qué? En el seis. ¿Tú ya grabaste por aquí? Sí, yo ya grabé aquí. Mi primer libro, aquí. ¿Y tú, hermano, ya grabaste aquí? No, hermano, yo porque sector cinco, así que ahí sí que me he grabado, pero aquí sector seis, todo es más de otra gente, sabes. Todo queríamos estar. Pero sales conmigo en el primer video. Ahora estamos en el sector seis, bro. Estamos aquí con el colega Arzai. Sí, enséñame, enséñame, ¿qué es? Es un bar aquí también. Sí, es un bar. ¡Ah, tú ves el bebé! Estamos con el colega Arzai aquí tomando un té. ¿Qué tal? Tanto que quieran venir a tomarse aquí un té, no me queda. Solo té, a todos no, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí la gente tranquila, hombre, es buena gente, mira. Aquí la gente se busca la vida, aquí. Se busca la vida, sí. Sobrevivientes. Y cada uno sobrevive, hombre, hay que buscarse la vida. Así es. Bien, bien. Entonces aquí es tu bar. Sí. ¿Desde cuándo lo tienes? Yo tenía uno, me lo alteraba. La verdad que esto es una rueda que tengo aquí. Pero bueno, está bien, tío. Nos sentamos tranquilamente, echamos un fútbol. Madrid, un parche, es lo que quieran jugar cada uno, ¿sabes? Entretenerse. Nadie lo que mira a los pobres como viven. ¿Son muchos junkies que vienen aquí? Muchos, ¿eh? Muchos, ¿eh? Pero bueno. Pero sí es. La entrada es la que se para, porque para allá es el sector 6, para aquí es el sector 5, va a salir a la entrada. Muchas veces suele estar la policía aquí. Saben que este es un punto justo salir para Madrid y entrar, ¿sabes? Ahora, ahora, vamos a llegar a la entrada, espérate. Nada después de la prueba. Pero al final, ¿dónde se ubica la cañata real? ¿Está cerca de la carretera o algo así, no? Está cerca de Madrid centro, la verdad. Está pegado a la carretera. Esta es la M50. Vale. Esta es la M50, está pegada a la carretera, la A3, está por el otro lado. Y mira, esta es la entrada. Este es el sector 5. Sector 5 aquí, ¿eh? Este es el sector 5. Este es un basurero. Bienvenidos a la cañada. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Qué lado estamos? En el sector 5. Esto es el sector 5, racañado. Y es diferente... Y vamos a dar un paseo para que veas cómo es. ¿Y es diferente del sector 6, donde estábamos justo antes? Sí, es un poco más tranquila. Pero es lo mismo, todos son buenos. ¿Cómo es la situación aquí? O sea, porque es como... Creo que ya escuché hablar que la cañata real es como la mayor favela chabolista de Europa o algo así, ¿no? El mercado de drogas de Europa. ¿También? También la gente lo ha pintado muy mal. Lo ha pintado muy mal. Porque la cañada, no solo hay una cañada, ¿sabes? Está el sector 6, sector 5 y hay hasta el sector 1. Entonces la gente lo ha pintado muy mal. Como que es el barrio muy mal. Hay gente humilde, gente trabajadora. ¿Sabes? Hay un poco de todo. Hay quien se la busca de una manera, hay quien se la busca de otra manera. Pero bueno, a uno se busca su pan como puede. ¿Crees que la zona sufre de mala imagen? Mala reputación. Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, sí. Mira con la máquina. El peluquero oficial de la cañada. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy frío. I'm a dreamer. Peluquero de la cañada, ¿eh? Sí. Bien, bien. Es mi cliente. Bien, al final aquí en la cañada cada uno se la busca. Cada uno se la busca como sea. Tienes al peluquero, tienes al que trabaja en las cosas más ilegales, más legales. Hay que irse a la boca al día a día. Tienes trabajo. Ya sabes. Vamos a dar el paseo. Vale, vamos, vamos. Hay otros artistas que vienen de aquí, de la cañada real. Sí, hay un colega nuestro que está también con nosotros en el estudio. Se llama Derry. Derry C. Buscarlo por ahí. Muy buen chaval. Justo ayer estábamos grabando un videoclip suyo. La verdad que quedó bastante guapo. Esos son los que cantamos aquí, en la zona de la cañada. Luego ya, pues, también nuestro grupo de chavales, somos nuestros en el estudio 5, 6. Tenemos un chaval que se llama Brahim, otro chaval que se llama RBM. La verdad, estamos montando un buen grupillo de chavales que la verdad que ahí estamos, bueno, intentándolo un poco con la música y tal, ya sabes. Y me imagino que hay también artistas de fuera que vienen a grabar aquí, ¿no? Sí, alguno que otro sí que ha venido a grabar por la cañada. O sea, en la zona más del sector 6 y tal, o sea, el sector nuestro no ha grabado a nadie, por aquí solo nosotros y tal. Pero bien, sin ningún problema, quien quiera venir a grabar, bienvenido sea. Nosotros no tenemos problemas con ninguno. Estábamos hablando de la reputación de la cañada real, que sufre de mala imagen y tal, pero ¿qué son las cosas positivas aquí? Pues, porque aquí ves la verdad, o sea, la realidad de la vida. O sea, el que se trabaja todos los días y aún así tiene que venirse aquí a la cañada a buscarse la vida, ¿sabes? Porque hay mucha gente que, aunque trabaje día a día, pues no puede llegar a fin de mes, no puede dar de qué comer a sus hijos. Entonces se ve la situación de que tiene que venir a ese tipo como la cañada. Que quiera sonar en su momento, pues, claro, como había mucha menos gente en la cañada a principios de los primeros años, pues, no lo pintaban tan mal, ¿sabes? Porque a la gente no le molestaba. Y bueno, ¿cómo es el ambiente aquí? El ambiente es bueno, tío. Tranquilidad. Este sector es más tranquilo. O sea, aquí tenemos mucha más tranquilidad. No vas a escuchar mucho... No hay mucho junkie, ¿no? Claro, no vas a ver mucho junkie, mucho zombie. Aquí no hay mucho... Los zombies están más al sector 6, ¿no? Los zombies están más al sector 6. Saber que el barrio es, digamos, lleno de junkies, todo eso no molesta, no hace... Es que es lo que te estaba contando antes. Cada uno se la busca como... En la selva es así, te tienes que acostumbrar. La selva, compa. Exacto. The jungle. Y bueno, como estábamos hablando fuera de grabar, cuando vienes de la cañada y que cantas, ¿tú crees que hay como una ventaja? Sabes que la gente te puede ver mejor porque, oye, él está de la cañada, entonces escuchan tu música. Sabemos que la gente conoce la cañada. Entonces, siempre, en cualquier momento, pues, si tú intentas subir a la música, pues, te dicen, mira, este chaval es de la cañada y tal. A lo mejor tal y siempre. No sé, puede ser. Puede ser que sea una ventaja y puede ser que sea una desventaja. A lo mejor a la gente que no le gustan tanto los barrios, el barrio de la cañada y tal y a lo mejor te ven y dicen, este es de la cañada, este no vale. Sí, pero te puede llevar más street credibilidad, digamos, ¿no? Sí, sí, a ver, pero porque nosotros contamos la verdad. A lo mejor otra gente que canta en sus canciones cosas que a lo mejor ni conocen. No son verdad, son sus barrios, cuentan las cosas de otros barrios. Nosotros lo que vivimos es lo que estás viendo, tú. O sea, ya has visto la cañada, la cañada, la realidad. Pues, mira, estamos aquí, esto es la mezquita, la mosqueta. Ah, miren. Y, pues, mira, vamos a subir aquí de ahí arriba y desde ahí se ve todo, se ve toda la cañada. Al que quiera venir a dejar aquí la mezquita. Y al final hay de todo aquí en la cañada, ¿no? Hay de todo, sí, lo que quiera. Hasta donde puedas llegar, como me puedas llegar tu bolsillo. Explícame un poco qué podemos ver de aquí. Podemos ver la cañada y podemos ver arriba. Pero si te fijas, toda esta zona desde ahí abajo, todo el sector 5. Y hasta al final, que es que ni se ve desde aquí el sector 5. Y mira, justo, para que veas la diferencia, mira la cañada. Y justo al otro lado está el pueblo. O sea, estamos a escasos metros, pero notas la diferencia. La libertad, el resto. Hay muchas cosas que decir sobre la cañada real. Primeramente me dijiste que es como el lugar sin ley. Sí, podemos llamarlo una ciudad sin ley. La mayoría de las edificaciones, pues, se hicieron en su momento porque la gente no tenía donde esconderse. Quieras o no, pues, uno se la está buscando día a día y no llega, pues, tiene que buscar otras soluciones. No, si tiene a sus hijos, no se va a quedar en la calle. Sobre el año 2000... 2005, pues, ahí es cuando empezó a venir toda la gente porque empezaron a construir aquí casas. Porque esto, la cañada, que es una cañada, es por donde pasaba rebaño hace mucho. Pero este paso ya no lo utilizaba nadie, no había nadie aquí. Entonces se construyeron casas y, bueno, aquí estamos viviendo el día a día, tío. Y, bueno, ¿cómo es el día a día aquí? Porque me imagino que es muy diferente del día a día que tienen en Rivas o algo así, ¿sabes? No, a ver, no, yo no te diría tanto porque como estamos pegados... Al final vives con ellos. Claro, vives con ellos, todos, muchos de los amigos que tienes también viven al otro lado, o sea, estamos tan cerca pero tan lejos a la vez que es que se nota la diferencia, pero todos los colegas están al otro lado. Toda la vida que vas a hacer la haces al otro lado, porque aquí hay quien se busque vida de otra forma, pero también el trabajador, pues, está al otro lado. ¿Sabes? Cuando la gente piensa sobre Madrid, piensan a los barrios pijos ahí, ¿sabes? Pero no se imaginan que hay... Hay un barrio así, ¿no? Sí, ¿eh? Por ahí es más rico, ¿eh? Claro, ahí está la zona pija, porque si te fijas, Rivas ha crecido muchísimo. Rivas antes eran 50.000 personas, ahora son 100.000. Entonces ya es el doble de personas y la verdad que ha crecido muchísimo Rivas por la zona de ahí. Porque antes era esto de aquí y hasta esto y no estaba tanto. Era un poco más el otro Rivas, un poquito el pueblo y no había mucha más cosa. Ahora ha crecido muchísimo Rivas. Es el doble de gente de antes, ¿sabes? ¿Y cuál es el mayor sector de la cañada real? El más grande. El sector 6. ¿Seis, eh? Estábamos antes, sí. Ese es el más... el que más distancia tiene. No sé si eran 7 o 6 kilómetros, pero es bastante largo. Es el más conocido también, ¿no? Claro, o sea, la cañada desde el sector 1 hasta el final son 14 kilómetros. Viene desde Costlada hasta Beldimingómedo, hasta el sector 6. Son 14 kilómetros de cañada. O sea, es como solo las pequeñas casas así durante 14 kilómetros. Bueno, ya cuando estás llegando al final, como ya está dentro de la ciudad de Costlada, pues eso como que ya han hecho edificios que se parecen más a... pero tú lo notas que todavía estás como al final de la cañada, ¿sabes? Pero sí, sí, es hasta el final de Costlada. ¿Cuándo vosotros llegasteis aquí en la cañada, ya crecisteis aquí? Sí, explícame un poco. Sí, estuvimos aquí más o menos. ¿Y cómo fue antes? Antes era más diferente que ahora también. Claro, estaba mucho más vacío. También los tiempos van cambiando, ¿me entiendes? Claro, estaba mucho más vacío. Por ejemplo, yo llegué sobre el año 2005-2006, y la verdad es que había la mitad de la gente en la cañada y muchas menos casas, mucha menos policía, mucho menos tráfico. Había mucho menos de todo. Pero con los años, ya sabes, todo va creciendo y ahora pues mira, no hay ni un trocito de tierra para seguir construyendo. La situación está bien, pero a la vez mal, porque ya desde hace unos años empezaba a quitar la luz, la gente ya en invierno no tiene ni luz. Quien puede comprar unas placas solares, pues se las pone, pero quien no tiene, pues sobrevive el día a día sin luz. Descretas por la mañana con tus niños pequeños y no tienen ni luz, la gente mayor igual. Ha muerto un hombre hace un año, así murió un hombre por hipotermia, porque no tenía cómo calentar su casa. Entonces imagínate, la gente se la busca como sea, pero el Estado tampoco ayuda. Entonces se hace lo que se puede. Las condiciones de vida aquí. Sí, faltan muchas cosas como agua, luz, no sé qué. No, sí, es que el problema es lo que te estaba contando. O sea, aguas también no suelen cortarlo mucho, pero a veces también pues cuando se explota alguna tubería y algún problema, pues es difícil. Tienes que tener, o sea, muy complicado que el Estado venga a ayudar aquí, porque es que más que nada ellos ven que hay un problema y dicen, pues mejor, así como para que nos vayamos de aquí, ¿sabes? Y pues mucha gente ha venido aquí y ha comprado las casas, o sea, no, ellos ya han encontrado que aquí hay viviendas, ya han encontrado que hay tierras y han comprado, ¿sabes? No son, son gente que también se han comprado sus casas, tienen derecho a vivir en ellas, pero bueno, estamos acostumbrados bien. Y entonces por ahí, Madrid. Mira, ahí están las torres de Plaza Castilla, ¿no las ves? Ah, sí, sí, lejos, ¿eh? Pero de aquí se ve todo Madrid. Vale, vale, vale. Fijas, mira, lo bueno de la cañada es un punto bueno que tenemos, que todos conocen a todos, todos son como una familia, ¿sabes? Todos se conocen. Entonces tú vas por la calle tranquilo, te encuentras al padre de tu amigo y como hemos crecido todos juntos, pues, como que es un ambiente más familiar, ¿sabes? Eso está bien, tío. O sea, está muy lejos de lo que piensa la gente sobre la cañada real. Sí, claro, claro, sí, tío. Porque todos se piensan que aquí solo hay droga, solo hay droga, solo la gente, solo vive de la droga y no, tío. Aquí es más familiar, todos conocemos a todos. Sí, todos trabajadores. Todos trabajadores, tío. Porque hay que buscarse el pan de alguna forma, tío. Entonces, si esto ha sido, quieras o no, pues, una pequeña ayuda a la gente que no ha podido irse a otro lado, alquilarse un piso, o que ha tenido problemas con, no sé, la vida en general. Esto es como una pequeña escapatoria. Vale, vale. Y mira, justo esta zona, es donde se para el sector 5 y ahora vamos a entrar al sector 4, ¿bien? Ah, vale. Justo aquí, aquí esto es el sector 5. Aquí es donde corto. Aquí es la frontera. Sí, aquí es la frontera. Y aquí vamos a pasar al sector 4. Vale, vale, vale. Este es el sector 4. Aquí el sector 4. ¿Es diferente del 5? Te he dicho, son 14 kilómetros, calle recta. Ahora vas a ver, aquí hay, es una zona, digamos, un poco más aglomerada, ¿sabes? Claro, hay un poquito más de casas, hay un poco gente un poquito más antigua, pero está bien, está bien. Nosotros también, tengo muchos amigos aquí. Mira, justo en esta zona, es como la única salida que han dejado, mira, si te fijas aquí a la derecha, la única salida que han dejado entre, entre el pueblo y aquí la cañera. Ah. ¿Sabes? Porque antes había más salidas abajo, no sé si has visto el parque, ahí abajo cae, pues el parque antes era una salida. Y mira, justo, mira, justo sales aquí, ¿dónde sales? en la zona nueva de los ricos. Ah, y aquí no es más la cañada? No, aquí ya no es la cañada. Vale, vale, vale. Aquí ya no es la cañada. Ya salimos. O sea, aquí es donde ves el contraste entre la cañada y el otro lado. Y la gente sufre un poco de este contraste aquí, porque puede ser discriminación, ¿sabes? Algo así, ¿sabes? Siempre hay discriminación, si llevan muchísimos años intentando, mira aquí la gente con los caballos y todo. Ah, sí. ¿sabes? La gente lleva muchísimos años aquí viviendo y aún así todavía quieren como echarles de sus casas, porque por intereses políticos, ¿sabes? Porque también están construyendo desde el otro lado de la autopista, están construyendo los perrocales, desde ahí el cañaveral, y es como que están intentando construir nuevas, como lo nuevo que asesoraba antes de Rivas, lo están haciendo por el otro lado. Entonces la cañada como que se ha quedado en el medio y eso les molesta. Lleva muchos años, por eso están haciendo los cortes de luz, intentando darle casas a gente en pueblos ahí y a tomar por culo. Aquí en la cañada yo vi que hay muchos corderos, animales, caballos. Hombre, es normal, es un sitio que tiene mucha naturaleza, entonces hay que aprovecharla, ¿no? Al fin y al cabo. Y tienes que poner cosas naturales. Da vida, ¿no? Los animales también dan vida. Ya he escuchado hablar que aquí, la fiesta del cordero estaba... ¡Wow! Es muy guapo aquí. Explícame cómo se pasa aquí, explícame cómo se pasa aquí. Pues es el mismo ambiente que diría aquello que Marruecos. Se pasa bien, la verdad, y es un día que... Bonito. Al final, ¿crees que hay muchas cosas iguales entre Marruecos y la cañada real? Hay cosas, sí. Tienes lo positivo y lo negativo, como en todos los lados, ¿me entiendes? Todo es mirarlo por el lado bueno. Pero en el ambiente, digamos. No, el ambiente es bueno, a fin y al cabo. Aquí hay mucha humildad también. ¿Y cuál es la cosa que te gusta más aquí, en este barrio? Ser un poco más libre. Eres más libre, ¿sabes? Un poquillo. No mucho, pero... Para unas cosas ser libre, para otras cosas estar más cerrado que en otros lados, ¿me entiendes? Tuve estos documentos de la cañada y ya el policía directamente va por ti un poco más a machacar. Pero bueno. No tiene cañada real. Aquí el ayuntamiento, todo eso no se cuida de aquí, ¿no? No, no. Es que va así al revés. ¿Cómo se va a hacer cargo el ayuntamiento cuando el ayuntamiento es el que quiera acabar con esto? O sea, el ayuntamiento no... No le preocupa eso. Pero el ayuntamiento, cuanto peor esté mejor. Porque para ellos, luego tienen como una excusa para decir que la cañada no vale, que la gente no vale. Pero no vale, ¿o qué? Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos a echar una besa ya. Vamos, vamos. Sí, vamos a echar. ¿Dónde está? Ya que es como casas con callejones y tal, ¿no? Claro, casas bajas, como la antigua. Sí. Como la antigua, como estaban construidas la antigüedad. Y aquí, ¿cómo? De lo que hay muchos, es mezclado entre gitanos, marroquíes, todo eso. ¿Hay mucha mezcla de culturas aquí en la cañada? Sí, bastantes, bastantes. Aquí hay hasta españoles, marroquíes, gitanos, rumanos, y de todo tipo de etnias, culturas, pero todos juntos, en un mismo sitio, ¿no? Como separados, como lo que hacen, lo que intentan hacer en otros barrios, ¿sabes? Estamos en el río, vamos a dar un paseo por aquí, por un parque que... Las turias. Estamos en las turias ahora, ¿no? Toda la infancia, jugamos al fútbol aquí, ¿sabes? Sí. Y hemos aprendido aquí desde pequeños, para que veas un poco también la infancia, donde la hemos pasado. O sea, la gente de la cañada, se suele un poco salir, sí. Ir arriba. Tú no puedes quedarte ahí toda la vida, sí. Metido, ¿sabes? También hay que ver la vida, ¿no? Conocer el mundo, abrir la mente. ¿Y ya grabasteis en este...? Sí, digamos. ¿Quién grabó? ¿Tú o Hecazón? Los dos. Los dos, ¿eh? Yo no grabó aquí, porque esta zona la solemos frecuentar mucho, ¿sabes? Podemos venir aquí muchas tardes y tal, pasar el rato. Pero bueno, podemos pasar por ahí, ¿sabes? Mira, vamos a terminar este parque. Ah, pues mira, aquí venimos desde que somos pequeños. ¿Y ha cambiado un poco desde que...? Ha cambiado mucho, claro. Ahora es de colorines, antes no tenía colores. No. Y ahora lo han puesto mejor, ¿sabes? ¿Qué video fue grabado aquí? Pues... Es suyo, el suyo. Claro, el de Antifacha grabamos, el de Antifacha aparte la grabamos aquí. El de barrio, no sé si llegamos a grabar aquí algún cacho. Hay otros videos, pero esos ya son los quité, son muy antiguos. Eso sí que lo grabé bastante aquí. Por esa zona también, esas, las paredes, esos centros cubiertos. ¿Hay buenos jugadores que vienen de aquí, que han jugado aquí? Sí, un par de chavales que han hecho aquí. Terminan mal. Aquí están bien, pero terminan mal, ¿sabes? Es difícil. Muchos contactos hay que tener también. Bueno, ¿sabes que cuando hablo de Madrid, a los otros artistas de España, de fuera de Madrid, ¿sabes? De, no sé, Bilbao, San Sebastián, no sé qué, dicen que aquí en Madrid hay más oportunidades en la música, en el deporte, en no sé qué, en todo, en todo. Es la capital, es normal. Pero en el deporte, quieras uno en Madrid, Madrid es la capital del club. Ah, sí. Entonces, quieras uno, tienes que ser muy bueno. Y, ¿sabes? Hay muchos chavales que son muy buenos, pero los problemas que luego se desvían. Y, bueno, ¿cuáles son los proyectos futuros también en la música? ¿Vuestros proyectos futuros? La verdad que hemos comido muchísimos proyectos, porque, como te he dicho antes, nosotros sacábamos música, pero sabíamos que podíamos mejorar. Entonces, nos hemos encerrado un par de años en el estudio, lo hemos metido bien duro. Yo te diría que tenemos más de 100 temas cada uno, listos para salir. Cada uno mejor que otros. Entonces, la intención es esa. La intención es esa nuestra, de ir sacando poco a poco las canciones que tenemos. ¿Ya has grabado aquí? Sí, por estos bloques, la verdad que hemos grabado unas cuantas semanas, tío. O sea, son todos como muy parecidos, ¿sabes? O sea, no sé si exactamente era por aquí. Luego grabamos, ahora bajamos un poco más para abajo, ahí también, donde la carnicería, la peluquería. La verdad es que hay bastante bien. En Rivas hay buenos sitios para grabar, la verdad. Y nos ayudamos entre todos, ¿no? Es un bar donde se sientan los chavales aquí. Ahora estamos aquí en el bar, con los chavalitos, los colegas, todos aquí sentados tranquilos, para relajarnos un poco. Chavales, tengo la última pregunta de la entrevista, la pregunto siempre, cada vez. ¿Cuál es vuestro equipo de fútbol favorito? Real Madrid. Real Madrid, hasta la muerte. Fútbol Club Barcelona. Barcelona, ¿eh? El Barça. El Barça aussi, ¿eh? El Barça. No saben, no saben, no saben. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son vuestras redes sociales también, para seguir? Eh, pues mira, en Instagram, Eka Off, Eka barra baja off, en YouTube, Eka Torno Oficial, en Spotify también, en todos lados. Yo, K.523. Está bien, está bien. Chavales, muchas gracias, fue un placer. A ti también, hombre. Activos. Y ahora gente, dime qué ha pasado, qué ha pasado, yo no entiendo por qué ahora, más parado, más parado, porque tanta presa, acaso, para algún lado, no sé, ni le respondí, ya me había registrado, wewe, y qué pasó, qué pasó, y qué pasó, qué pasó, una de hecho, conoce, de dónde la sacó.